La bolsa española salva las pérdidas con las que iniciaba la sesión, cierra la primera sesión de la semana con ganancias del 0,68% con lo que recupera el nivel de los 8.600 puntos, concretamente cierra en los 8.622 enteros. Grifols se sitúa como el valor más altista de la tabla de los 35 al ganar un 3,7%, Pharma Mar y Celnex ganan en torno al 2,5%, Almiral suma dos puntos porcentuales y en el lado contrario las caídas de los valores negativos no son demasiado pronunciadas, destacan eso sí los valores energéticos, Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica pierden en el entorno al medio punto porcentual. El resto de plazas del viejo continente cierran también en positivo y con ascensos generalizados que superan el medio punto porcentual arrancando una semana en la que no contaremos con datos macroeconómicos significativos y el ritmo en los mercados estará marcado por el avance de Omicron. Wall Street por su parte ha abierto con tono positivo y ganancias ligeras y ahora al cierre de los mercados europeos la tendencia para la bolsa americana se mantiene positiva con mayores ganancias, hasta del 1,3% las del tecnológico Nasdaq como el más altista, optimistas ante el buen avance de la nueva variante del coronavirus. De vuelta al mercado de la renta a largo plazo, la rentabilidad del bono español a 10 años baja hasta el 0,51% con la prima de riesgo española en los 75 puntos básicos. En el mercado de las materias primas, el precio Brent, el de referencia en Europa, se paga en 78 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas, la relación del euro frente al dólar en las 1,13 unidades al cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!